Bueno, pues aquí estamos de regreso y vamos a darle vuelta a esto. La verdad lo decía y lo presenté muy bien hace unos instantes en la introducción de recta final. Atención porque el fútbol va a continuar en nuestra ciudad. La máxima categoría que teníamos era segunda división o liga premier de fútbol. Serie A, que era la que teníamos acá, tuvimos serie B, que es digamos una tercera división en cuanto al escalafón de lo que tenemos en el fútbol. Liga MX como primera división, Liga de Expansión como segunda división y luego la liga premier Serie A en una tercera división. Acá está con nosotros Carlos Bardones, quien nos acompaña. Espero no haber dicho mal el apellido. Es el director por ahora deportivo de esta nueva directiva que ya ha tomado las riendas del equipo de Saltillo FC. Ha pasado la era Verdusco y compañía, quienes hicieron un papel aceptable metiéndose a dos liguillas, lastimosamente, bueno, pues no pudieron continuar ellos al frente. Pero lo más importante es que no se deshicieron de la franquicia, sino buscaron dejarlo en buenas manos para que esta afición que ha hecho buenas entradas en el estadio olímpico, ahora que se está renovando, bueno, pues pueda continuar con esa efervescencia de soñar a Liga de Expansión. Carlos, gusto tenerte por acá, bienvenido, buenas tardes y háblanos de esta nueva directiva. Pues bueno, primero que nada, muchísimas gracias por el espacio, la verdad, como te comentaba fuera de cámaras, para nosotros como directiva y gente del fútbol es un gusto enorme llegar a un canal de televisión de esta magnitud, es como primera división que le llamamos en el medio y es un orgullo. Y sí me gustaría comentar un poquito de cuál es la situación, la idea, la planeación deportiva. Nosotros encabezados por José Luis Orantes Constanzo, que es el dueño del grupo Atlantis, también acompañado de empresarios de la región, se busca desde hace tiempo venir acá, invertir dinero en Saltillo, es un lugar muy, muy deportivo, hemos visto que el fútbol es un lugar, bueno, o los aficionados del fútbol creo que son gente que necesita, que quieren tener un equipo en categorías superiores, nos hemos acercado a las canchas, a lugares donde realmente nace el fútbol y queremos hacer eso. ¿Hace cuánto están estudiando o haciendo este estudio de mercado acá en nuestra región? Pues mira, llevamos seis meses aproximadamente haciendo un estudio a fondo de lo que es Saltillo como tal, somos gente que viene trabajando en el fútbol ya hace 10, 12 años, el grupo tiene un equipo en España también y creo que eso va a fortalecer. ¿Atlantis es un grupo de empresarios en España? ¿Qué es el grupo Atlantis? Es un grupo de inversores mexicanos con acciones y equipos en España que le dan salida al talento nacional y en este caso lo haremos con el talento local y regional. ¿Allá en España qué franquicia? Se tiene el Club Deportivo Badajoz, es un equipo histórico en España, realmente de condiciones de primer mundo y creo que el grupo va a fortalecerse ahora con la llegada de Saltillo porque es un lugar donde todos creo que creceremos a nivel individual, personal y a disfrutar. Tras ese estudio que hicieron en seis meses, ¿cómo visualizan el tema del fútbol en nuestra ciudad y a dónde lo quieren llevar? Pues mira, lleva bastante tiempo jugándose aquí el fútbol, como mencionabas tú, tercera división, serie B, serie A, la gente que estuvo antes también para nosotros fue un gran trabajo. El fútbol a veces es muy complicado llegar a todas las puertas, convencer a todos, siempre hay uno que está incómodo, pero a veces se hace lo posible. Lo que nosotros buscamos realmente es eso, tener contento a toda la gente y a la afición, pero sobre todo a los jugadores, que son los que fortalecen los proyectos. Darles una certeza, una estabilidad de que todo estará bien, que las cosas que se les prometan llegarán y se cumplirán, porque realmente sí nos vamos a fortalecer de gente muy importante y reconocida en el medio. El profesor José Luis Real vendrá con nosotros, director social y de academias, estaremos empezando con las fuerzas básicas de academia para apoyar a toda la gente de la región, que creo que eso es muy importante, porque a veces nos quejamos en el, es que no hay jugadores de saltillo, es que no hay jugadores. Creo que desde abajo tenemos que enseñarles y formarlos a llegar a un nivel profesional, que tú bien sabes que es muy diferente el fútbol profesional, a lo mejor al llanero o al que no es tan, por repetir la palabra, pero bueno, tan profesional. Tendremos un entrenador muy reconocido, que tendrán la primicia ustedes, si Dios quiere lo presentaremos el sábado. ¿Ya lo tienen? Ya, ya está el nombre, ya viaja para... ¿O sea, hay rueda de prensa el próximo sábado? El sábado, si Dios quiere, a la cual están invitadísimos, ya lo sabes. Muy bien, ¿a qué hora va a ser? A las 12 de la mañana. 12, muy bien. Ya a este les pasaremos todos los datos para que nos acompañen, si Dios quiere. Mira, ya te presentaron como muy platillo, mira. Eso está en las redes sociales, van a continuar, ¿verdad? Si sigue igual Saltillo FC o van a traer otras redes sociales. No, realmente mantenemos la base de los colores, el escudo, creo que tiene una identidad. Lo único que buscamos realmente es hacer un equipo protagonista, buscar el objetivo es de llegar a la Liga de Expansión, deportivamente. Ahora también se está trabajando administrativamente, como bien mencionabas antes en tu primer bloque, se está remodelando el estadio del Olímpico. Y gracias a Dios también con convenios y pláticas con el señor César Cantú de Saraperos, pues la noticia es que este año estaremos jugando en el estadio de Saraperos. ¿Es en serio? Ahora es el estadio multiusos. Exactamente, que también mencionabas antes el apoyo del gobernador electo Manolo. Sí, sí, sí. Ya se están pláticas. Hacer, ¿quién sea él? Ya se están pláticas con él para que apoye. Es una persona que le gusta mucho el fútbol. Nos ha dado muy buenas propuestas, indicaciones y creo que ahí estaremos de la mano también con ellos. Oye, pues qué bueno. La verdad es que me agrada y te empiezo a cuestionar porque la verdad ya a la afición, a nosotros de repente nos cuesta trabajo cuando decir otra vez, cambio de directivos, otra vez. Pero la verdad ahora sí me da gusto el hecho de que estén acá ustedes, porque la verdad ya lo hacíamos y con el debido respeto muerto este proyecto. Pensábamos que se iba, que desaparecía el equipo de Saltillo FC por las condiciones en las que terminó. Ahorita tocaste un punto bien importante. Hay jugadores y tú sabes que en las inferiores se batalla. Acá lastimosamente se acercaban jugadores para decirme, oye, mira, es que de repente no pagan y es que mira, seguimos ganando. O sea, yo desde ahora digo, sin saber cómo les va a ir, no desprotejan a los jugadores. O sea, traigan el proyecto que traigan, hablo por los jugadores, porque yo gracias a Dios tengo contacto con siempre los jugadores de acá. Y si algo me piden a mí es que el sueldo sea constante. O sea, los jugadores hacen un gran esfuerzo, sabes que tampoco son las millonadas. Entonces no los desprotejan, la verdad es que son jugadores que como todo es un sueldo, algunos son casados, sostienen una familia. Y la verdad me da gusto que se retome el proyecto. Y bien lo dices, qué bueno que no hay cambio de identidad, que se mantenga este mismo saltillo FC, porque ya hay un arraigo, ya hay los colores, ya tenemos las playeras para ir a apoyarlos. Entonces, qué padre. ¿Cuándo empiezan a entrenar? ¿Qué sigue? ¿Cómo van a ir llevando la secuencia de aquí al arranque de la campaña del siguiente torneo? Pues mira, primero, como bien comentas tú, creo que ese es un tema muy importante del grupo que somos. Tanto toda la directiva, como está aquí también detrás del plató mi hermano Michel Mardones, que ya vamos trabajando juntos prácticamente una vida. Fuimos jugadores, los dueños fueron jugadores. Lo más importante para nosotros es el trato al jugador. Pocas o muchas veces en la vida se te pueden trabar las situaciones económicas y demás, pero eso es lo que buscamos. Primero que nada, tener contento al jugador, que es el que llevará las alegrías a la afición. Creo que eso es lo más importante. Y respecto a la afición, puede sonar trillado, como se menciona, pero somos un proyecto nuevo. Solo les pedimos la confianza, el voto ese de confianza, que vamos a trabajar a muerte por este club. Y vamos a conseguir también los resultados que siempre se han buscado. Posicionar a Saltillo, creo, y estoy seguro, donde se merece. ¿Habrá visorías o algo? Sí, mira, lanzamos en redes sociales visorías, categorías 97 al 2006, exclusivamente para jugadores de Coahuila. Como bien te mencionaba, lo que queremos hacer es darle un apoyo extra a toda esta gente. Tendremos al Güero Real, que creo que es, bueno, no creo, estoy totalmente seguro, es el mejor formador que hay en México y estará de nuestra mano. Entonces, darle todo ese apoyo a la gente de Saltillo para que desde ahí empiecen a sumarse y a entender que esto es para ellos, esto es para toda la gente que está aquí. Mira, ahí están las visorías, esto es lo que nos hablabas. Exactamente. Dense una vuelta de aquí a la región norte, porque bueno, de aquí a la Laguna sabemos que está el equipo de Santos. Sí. Pero la verdad, hay un buen talento, Monclova, Piedras Negras, Allán, no lo desprotejan. La verdad es que si no se puede de Saltillo, pero tener jugadores coahuilenses creo que también le da identidad. A fin de cuentas estamos en la capital y sería padre que también tuviera arraigo de aquí para el norte, repito, que está medio desprotegido en el tema de Santos, que es nuestro equipo de primera división, pero pues les deseamos la mejor de la suerte. Me da mucho gusto tenerlos por acá, no se despeguen, para seguir informando de lo que está ocurriendo con este equipo y ¿van a jugar en el Olímpico? En el Estadio Saraperos. Ah, perdóname, Estadio Saraperos. Así es. Estamos ya llegando a acuerdos porque te digo, la gente de la directiva, César Cantú, Dani, han sido gente que nos ha respondido, la verdad, con total plenitud. Entonces vamos a llegar a un buen acuerdo para poder jugar ahí. Sería parecido a cómo juega Dinos, no sé si te has empapado así. Sí, cuando llegamos vimos cómo estaba la posición y toda la estructura y el funcionamiento de Dinos. Sí, es un estadio que realmente busca y tiene lo que nosotros queremos ser grandes en la Liga Premier y en expansión. Digo, la afición de repente se quejaba acá mucho de que no se veía bien, etcétera, pero como quiera metían 5 mil aficionados que no metían en el Estadio Olímpico. Sí, totalmente de acuerdo, eso es lo que queremos, que la gente nos acompañe. Estaremos trayendo gente o jugadores ya con experiencia. Continúa Toño Tawada, que fue el capitán del club anteriormente. Ah, exactamente. ¿Con esos jugadores algunos se mantienen? Algunos se mantienen, ya platicamos con el cuerpo técnico. Nosotros también llegamos a la decisión de dejar gente que creo que ha respondido, que ha sido, pues ahora sí que ha confiado en el proyecto. Entonces ahora es la hora de devolverles un poquito de lo que tuvieron. Acá teníamos un gran, digo, de Parras, de la Fuente Coelho, no era de aquí, Cristian Urbina, pero ya le llegó la oportunidad de ir a Mineros, al ascenso. Y la verdad que bueno también que se les dé ese crecimiento. Pues muy bien, suerte en este nuevo proyecto. Ahí estaban ya el tema de las visorías, aprovechen. Es una gran oportunidad, un gran escaparate para todos esos futbolistas amateurs. Hay tremendo talento, vayan, pruébense. Lo único que pueden ganar es ganarse un lugar en esta nueva administración del equipo de Saltillo FC, con el grupo Atlantis, que está bien respaldado, que conocen de fútbol, no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional. Entonces creo que habrá que tenderle la mano y darle la confianza. ¿Ya hay calendario fechas para arranque del próximo año? Sí, empezamos la pretemporada este lunes a las 9 de la mañana. Ah, ya. Ya empezamos la pretemporada. ¿Ya hay base de jugadores? Ya tenemos una base de jugadores que complementaremos con las visorías que tú bien ya viste que serán martes, miércoles y jueves. Y esperamos la segunda semana de junio estar arrancando ya con el plantel total. ¿Este lunes se entrenan ahí en el Olímpico? En la UAC. Ah, en la UAC. Vamos a estar entrenando en la UAC, que será nuestra casa de entrenamiento. Iba a decir en el de Sara Peros, pero no. ¿En la UAC, en la Unidad Deportiva Jorge Castro Medina? Exactamente. Ah, ok. Es que hay otro allá también en Arteaga, más bonito, pero está más lejos. Ah, pero aquí nos dieron las facilidades y la verdad es un lugar muy bueno, que también haremos que... Pues tiene buena sinergia, ¿eh? Ya se acercaron al municipio, ya se acercaron acá con el gobernador electo, traen el aguac, o sea, ¿qué tan...? O sea, traen buen marketing. O sea, la verdad, ya ya... Tener a ese tipo de universidades, de ayuntamientos, pues la verdad es que ya habla bien de ustedes. ¿Algo más que deseas agregarle, hablarle al público? Pues muchísimas gracias. De verdad es que agradecerles a toda la gente que confía en nosotros, los que todavía no confían porque no nos conocen, solamente externales que venimos a sumar. Este equipo es de todos y realmente lo vamos a posicionar en donde merece estar, lo más arriba que se pueda. Bueno, pues acá también le mandamos un saludo a Michelle Mardones, que también estuvo con nosotros y también a su imagen. Ahora le dimos oportunidad a Carlos para esta gran entrevista y estaremos al pendiente el próximo lunes. Ahí nos damos vuelta a la pretemporada para empezar a conocer un poquito del proyecto. Muchas gracias. Gracias a ti. Y suerte, la verdad. Echile muchas ganas, no le aflojen, terquénle. Yo creo que podemos conseguir el objetivo, o ustedes junto con la afición, de la Liga de Expansión, que creo que ese sería un objetivo a mediano plazo. Sí, de acuerdo. Es el paso para nosotros inmediato. Perfecto. Busca Liga de Expansión. Bueno, pues acá está la nueva directiva de Saltillo FC. Usted lo pidió, acá lo conoció ya al nuevo presidente deportivo y esto es lo que hay que actualizarle.